¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Shareline vamos a continuar con otro episodio de Far Cry Primal chicos En este episodio vamos a ir a atacar a nuestra última jefa, si no me equivoco Que está acá, que no me acuerdo el nombre, British creo que se llama Me parece que se llama British, no estoy seguro Pero creo que sí, así que nada, vamos a hacer eso Ya recogí un montón de materiales, me faltan unas cuantas hojas rojas que son para revivir a los animales Pero que, creo que teniendo carne no me voy a complicar tanto la vida, la verdad Supongo que no, no sé, igual ya tenemos de todo un poco Tenemos harta carne, tenemos harto material Para poder defendernos por lo menos por un rato Acuérdense que estos jefes generalmente son muy muy fuertes y exigen muchos materiales Así que no hay que confiarse Ya en un dump me di cuenta de que era muy difícil O sea, realmente muy 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 difícil Y pensé que podría subir por acá Pero al parecer... No, no, no Uff, no Es raro Wow, y caí en el agua, pero bueno No importa Voy a tratar de avanzar esto lo más rápido posible Ya no lo voy a recoger porque tengo mucha miel Mucha, mucha miel Y solo quiero intentar llegar rápido a este sitio Ya no me cabe más del resto Vamos a ver qué tal nos va la verdad Hay que hacerlo No sé cuánto dura el episodio Porque generalmente estos son Cuando vas a matar un jefe son episodios largos Esas plantas sí tengo que recogerlas Porque no tengo Entonces voy a ver qué pasa acá Cabalga un mamut atraviesa la puerta Estos son monos Y aquí había un mamut Vamos a cabalgar Vamos a cabalgar el mamut Por lo menos voy a entrar agresivamente Tengo al mamut así que no me... Oh oh, la cagué Ya, vamos de nuevo La cagué, la cagué Que podamos entrar Y ya sabemos que no podemos Que vamos a bajarnos Y por qué me pegaría a mí No debería por qué pegarme a mí Y yo... No sé Está enloquecido Está enloquecido Y ahora las buenas para ayudar a atacar el temple de Batira Yo creo que este no va a ser el primer episodio O sea, el último episodio Creo que de hecho vamos a seguir teniendo más episodios Porque si sean grandes están sumamente lejos O sea... Sumamente lejos Voy a ir acá Quien se va a hacer como el primero que voy a hacer Eh... Estas son las tierras de Battery Eh... Estos tipos Que la verdad que no me acuerdo el nombre No me acuerdo el nombre No me acuerdo el nombre Vamos a ir por los lugares más cercanos Primero Voy a seguir recogiendo eh... ramas si es que puedo obviamente Esto lo puedo hacer en uno o dos capítulos creo No necesariamente en uno Si no sería muy muy largo Y ya me he tirado unos cuantos capítulos largos la verdad Entonces solamente vamos a atacar a esta aldea Ya no quiero ni siquiera regresar O sea, me da lo mismo Y... Tenemos que liberar acá A uno Y al siguiente Por acá A fallar la flecha sería como... Comenzar la misión de nuevo Porque... No los puedes matar O sea, tienes que... Tienes que salvarlos si o si Ok... Bueno, voy a... Me falta uno Ok... 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 No... 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 si no lo saco y vamos a dividir esta misión en unas cuantas partes, no en una para que no se haga tan largo este episodio vamos a ver ya estoy cerca, 200 metros no es tanto si lo va a matar es más fuerte que él, no sé si mucho más pero es más fuerte que él definitivamente definitivamente lo mata sigo recogiendo esas hojitas rojas porque me van a servir cuando se muere algún animal mío y veamos aquí ya está y esto va a ser por el episodio de hoy lo mato rapidísimo me dolió sonó sonó la sonó la la cosa esta de emergencia así que seguramente van a llegar van a llegar a llevar aún más no y tengan en cuenta que es su aldea así que o sea es su tierra así que seguramente van a llegar bastantes entonces ahora sí debería nuevamente ponerme a recolectar los maderas así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy aún nos queda bastante por hacer por lo menos hasta que terminemos de juntar la gente y ataquemos a todos y todo el tema así que eso chicos ya saben suscribanse acá arriba déjenme likes en el vídeo comenten abajo ahí y saben que abajo me va a ver un link y se unen del equipo le hacen clic los va a llevar directamente a TGN desde ahí chicos pueden comunicarse con ellos ver si es que quedan en el equipo y si ese fue el caso ya saben no firmen de inmediato lean el contrato y vean bien que les están ofreciendo como parte del contrato obviamente que van a firmar y si fuera el caso de que es algo que realmente ustedes quieren y necesitan y creen que es bueno háganlo de lo contrario no lo hagan pero sí asegúrense de leer bien siempre lo que están lo que van a firmar realmente como es como lo más importante siempre leer asegurarse de que realmente es lo que uno quiere me tocó un animal grande me voy a sacar este así que eso chicos ya los veo pronto todo todo todo